Fue solo mirarte una vez y ya me enamoré Ver tus ojos y tu risa es encontrar mi vida Es como un paisaje en alta mar que me llena y me inspira Es electrizante acariciarte y grabarte en mi piel ¿Cómo no enamorarme si me das de todo? ¿Cómo no enamorarme si lo tienes todo? Directo al corazón, como me gusta a mí Directo al corazón, como beca al panal Directo al corazón, al último rincón Directo al corazón, donde te tengo cuando estoy contigo baby El universo para, solo pa' mirarnos juntitos Como dos ositos, terminar en tu sonrisa Es lo que me aviva pegadito en tus manos Es lo que me guía ¿Cómo no enamorarme si me das de todo? ¿Cómo no enamorarme si lo tienes todo? Directo al corazón, como me gusta a mí Directo al corazón, como beca al panal Directo al corazón, al último rincón Directo al corazón, donde te tengo yo Directo al corazón, como me gusta a mí Directo al corazón, como beca al panal Directo al corazón, al último rincón Directo al corazón, donde te tengo yo Donde te tengo yo Donde te tengo yo Directo al corazón, 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 donde te tengo yo